Hola a todos, en este video les voy a mostrar como instalar el driver de comunicación serial para Java llamado librería RXTX entonces para esto, tengo esta nota aquí lo primero que vamos a hacer aquí en OpenSUSE 42.1 es agregar este nuevo repositorio vamos a configurar este repositorio para poder instalar la librería en los videos anteriores ya les mostré como instalar Arduino como instalar y configurar Java y ahora le vamos a agregar el driver a Java entonces voy a copiar este link y esa nota va a estar publicada también en Facebook en la página MyOpenLabColombia en las notas pueden encontrar también estas instrucciones y las instrucciones de Java bueno entonces vamos a irnos a Just marcamos la contraseña y vamos a la parte de repositorios de software entonces vamos a darle Añadir y le damos aquí en Especificar URL y vamos a pegar el enlace de este repositorio que es el repositorio ABR donde se encuentra también Arduino y otras otros software entonces vamos a ponerle este mismo nombre voy a ponerle ese nombre aunque a ustedes le puedan poner ahí cualquier otro le damos siguiente y él ya ejecuta digamos como tal lo que se necesita para agregar el repositorio entonces le damos Aceptar y le vamos a dar que confíe en la clave del repositorio ahora nos vamos a ir otra vez a Just al administrador y le decimos acá en Instalar y Desinstalar Software para ir a instalar la librería que estamos instalando que vamos a instalar bueno entonces acá vamos a escribir RXTX y aquí en el primer resultado está RXTX para allá entonces vamos a seleccionar ese y aquí podemos ver por ejemplo que nos va a instalar en lista de archivos lo podemos ver cuando ya está instalado que se instaló y en donde lo instaló y acá en Dependencias dice que proporciona y que requiere para ser instalado también acá están los datos técnicos y registro de cambios entonces vamos a darle a Aceptar para que nos instale la librería entonces ya Just hace todo el proceso él descarga los archivos necesarios hace la instalación y hace la configuración listo entonces vamos a darle a Finalizar ahora vamos a verificar que ya quedó correctamente instalado entonces vamos otra vez a Just a la parte de Instalar y Desinstalar Software y vamos acá a buscar RXTX entonces vemos que ya está instalado con este check de este lado de la izquierda y vemos acá en lista de archivos que nos instaló lo siguiente entonces en las librerías de 64 bits nos instaló todos estos puntos de SEO que son que son librerías de Linux y el que es más importante es este que está aquí al final que está en usr compartido javarxtx.jar ese es el archivo más importante uno de los más importantes y el .so de la parte serial que es el que más vamos a usar por ejemplo para la parte de MyOpenLab y esto es lo que le va a proveer acceso a los puertos seriales para comunicarse con el Arduino y demás entonces por eso es relativamente la más importante que vamos a usar entonces ahí ya queda instalado y ya verificamos entonces podemos ya cerrar Just el administrador entonces como les dije queda en la página de Facebook MyOpenLab Colombia en las notas dichas instrucciones para instalar la librería rxtx serial gracias y entonces se se